Cuidado. Llamarse comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Y con esto empieza el folgorio, parranda, jarada y fiesta. Bulla, bullicio, cachondeo, jaleo, marcha, carrete y alboroto. Que si esto es lo que quieren, lo tendrán pues. Cuatrocientos años de esto hace ya. 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 y medio en castellano, medio en francés, exclamaron ¡Oh la la! ¡Oh mon dieu! Cervantes, Cervantes es magnífico y el estrés de Jolie es maravilloso, es maravilloso! Acentuando el interés y la estima que en Francia y en los reinos colindantes se tenía de sus obras. En Francia, en Italia, Alemania, yo la Galatea la tengo casi de memoria. Hoy, las novelas ejemplares no tienen pa' gangonti. Pa' gangonti. ¡Gozano! ¡El escritor alegre! Y finalmente, el regocijo de las musas. ¡El regocijo de las musas! ¡Sí, sí! ¡Muy bien! Pero puede, huesamente, ser más considerado y soltar mi mano izquierda. Que aunque no es una tragedia, me la hicieron el levanto de un arcabuzazo y me hace usted ver las estrellas. ¡Barnia! ¡Que tengo más de cuatrocientos años! ¡Es regocijo de las musas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!